Ayer pensé decirte adiós y me faltó el valor y es que había en tus ojos tanto amor Qué fácil es decir adiós, qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién lo hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará la voz? ¿Quién te hará mi dirección de tu libreta azul? Archivando mi historia en un cajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? Tal vez te abrirás y pondrás mi guitarra en un rincón ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te hará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te hará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará la luz? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién te hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará a tu casa el color y a tu lecho el calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará por esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando lo estrelló? ¿Quién te hará a tu casa el color y a tu lecho el calor? ¿Quién te hará el amor?